Si eres de las personas que se está preguntando si va a tener barba en algún momento porque quizás ya estás pasando los 25, los 30 años o quizás tienes 19 años y no sientes que te quedes con la barba todavía quédate conmigo el día de hoy porque te voy a decir las referencias que podrías tener de cómo saber si tendrás barba o no La barba comienza a desarrollarse en la adolescencia entre los 16 y 19 años Son en estas edades que comienzan a presentarse los primeros signos de barba en tu rostro Y de los 20 a los 25 años la barba se forma en su totalidad Y de los 25 años en adelante esa será la barba que tendrás por toda tu vida Normalmente la madre es quien suele heredar el vello en los hombres Observa a tu abuelo materno, a tus tíos maternos, a tus primos maternos y a toda la familia de hombres de tu lado materno Y así podrás tener una mejor y mayor idea de si te crecerá barba o no Pero si ya tienes 30 años y aún no tienes barba Lamento decirte que ya no tendrás barba Que ya no te va a crecer barba Por lo menos de forma natural o hereditaria Aunque en la actualidad existen demasiados o muchísimos tratamientos para estimular el crecimiento del vello facial Como lo pueden ser desde remedios naturales hasta remedios químicos o implantes de barba Ahora sí que ya es tu opción ¿Cuál de estos tratamientos quisieras llevar tú a cabo? Yo por ejemplo he utilizado muchos tratamientos naturales Ningún tratamiento químico y me ha funcionado muchísimo Y lo he utilizado desde que tengo aproximadamente unos 19 años Para estimular el crecimiento de mi barba Y créeme que me ha funcionado bastante bien Y si eres un adolescente que quiere empezar a tener barba O que le crezca barba Es mucho más fácil empezar la estimulación del vello O de la barba a edades tempranas Si tienes 16, 17, 18 años Puedes utilizar los remedios caseros o algún tratamiento químico Para poder tener barba Entre más joven lo hagas, mucho mejor Porque estarás estimulando los folículos que tenemos En la parte de nuestra barba, en nuestro rostro Y así podrás tener barba mucho más fácil Si quieres tener una idea de cuáles remedios caseros te estoy hablando Yo ya he hecho varios videos respecto a ellos Y te los dejo todos en la tarjetita de acá arriba O puedes darte una vuelta a mi canal Y ver toda la lista de reproducción Que dice videos de la barba Ahí tendrás toda la información Desde los remedios caseros hasta productos químicos O incluso alguna que otra cirugía que te puedes estar haciendo de implante de barba Así que ve y date una vuelta ahorita por mi canal A la lista de reproducción de videos de la barba Y así podrás tener más información al respecto Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y que te haya servido este video Un poco informativo, un poco de información Complementando los otros videos que yo ya te he preparado antes Para que así tengas una mejor idea Porque he estado recibiendo muchas preguntas De que ya tengo 30 años Voy a tener barba, no voy a tener barba Tengo que esperar un poco más A qué edad empezar la estimulación de la barba Con estos remedios ¿Qué tengo que hacer? Si eres un adolescente Puedes empezar desde ahorita Con la estimulación de la barba Con estos remedios caseros Si ya tienes más de 25 años Creo que es empezar a tomar algunas otras alternativas Quizás algún remedio un poco más químico O quizás probar con los caseros Por unos cuantos meses Si no te funciona pasarte los químicos Y si a los 30 años ya no tuviste barba Entonces sí, ir considerando el implante de barba Si es que tu deseo es tener barba Ya sabes que si te gustó este video muchachón Dale like, no olvides también suscribirte Aquí en mi canal Para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú estés enterado Y activa la campanita de notificaciones Para que solamente deslices la notificación En tu celular Y vengas inmediatamente a ver mi video Cada vez que yo suba uno Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales Que te las sigo aquí abajo en la descripción Que tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero en esta ocasión sígueme en mi Instagram Porque aquí a través de mi Instagram Story Siempre estoy dando recomendaciones de productos Que yo esté utilizando O que remedio me está funcionando Para el cabello, para la barba Para el cuidado de mi piel Para cualquier otra cosa Siempre te lo estoy compartiendo por mi Instagram Story Y también a través de mis fotografías Te puedes inspirar en mi estilo En mis looks Y en mi forma de vestir Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck